Hola que tal, soy Monlolo, me acabo de acabar la zona esta y vamos a otra Que en serio, eh, investigar a ver que es lo que ha fallado en los bomberos Si no, no vamos a acabar esto al 100% nunca, cuando acabemos todo intentaremos volver a los bomberos A ver aquí que pasa La penitenciaría del papiro, vaya un cambio de entorno, chaval Llevamos una semana en la jungla y de repente, pa, a la penitenciaría del papiro Tienen aquí detenidos a todos los muñecos de los cuentos, o que? Chaca flaca Hola señor guardia, soy un orangután que vuela Estas tojas de vigilancia carecen de baño Toma Ya tiene, pa ti Disfruta, disfrútalo Puede hacer caca pa siempre Dame algo que pase desapercibido en el entorno y pueda escapar Toma, pa ti ¿Tú qué? ¿Tú qué? Todos los supervillanos tienen una mascota, yo quiero una Toma No puede ir por ahí sin un orangután, ahora es un orangután maligno ¿Usted qué? Necesitamos a alguien que quiera ver estas televisiones todo el día ¿Cómo sé lo que me hago yo, eh? ¿Cómo sé lo que me hago tú qué? Quiero hablar con alguien que me ayude a seguir el camino correcto ¿Obi-Wan? No ¿Yoda? No Venga, va Un... Un... Un abuelito Una abuelita La abuelita te va a decir lo que tienes que hacer Pórtate bien Sé bueno Ponte el jersey A ver si me voy a tener que enfadar contigo Muy logrado, muy logrado todo Lo estoy haciendo todo de maravilla A ver, ¿tú qué? Da a cada prisionero un recuerdo de su hogar Vamos a ello Un recuerdo de su hogar A cada uno Toda esta gente quiere cosas Cada uno un recuerdo de su hogar Hay que darle a todos, ¿no? Ya los he visto todo, ya los he visto Gracias, cámara, gracias A jugar de fútbol Necesita a alguien relacionado con el deporte Necesita a alguien relacionado con el deporte El judo aquí en la ropa solo, ¿no? Sí Karateka ¿No? ¿No existe el karateka? ¿No? ¡Ja, eh! Toma, un tenista A la cero, amigo Ábrete, sésamo El mediano fue capturado Durante una misión importante Dale al mediano Un miembro de dicha aventura Gollum No cuela, claro El mediano le vamos a dar un elfo Para que jueguen Se lo pasen bien Toma, un elfo Ala, el anillo único De que lo disfrute El trombonista extraña tocar con otros Escríbele a alguien Para que pueda tocar con el trombonista Triángulo Triángulo músico Instrumento musical Aquí está el instrumento Ah, buen día Quiero a alguien que toque el triángulo Un músico Tú toca el saxofón y él toca el triángulo Ya está la banda completa Claro que sí La actriz extraña poder practicar sus frases con otros actores Escribe algún famoso con él que pueda practicar Mololo Mololo es famoso ¿Eh? Un orangután famoso que es Mololo Toma, practica con él Practica con Mololo Mololo es un actor famoso ¿No? Charlotte Charlotte Toma Un mono con una tarta ¿Qué más quiere? La película perfecta La película perfecta Ala, toma Un actor Ya más poco Más poco Graciosa e imaginativa Por favor El científico necesita compartir sus ideas con algún colega Dale a algún miembro de la comunidad científica Esto es lo que tú necesitas Esto es lo que tú necesitas Que te cure Se te pasa la tontería ya Hombre Todo el día hablando de tontería No tiene sentido No entiende nadie Este cosplayers es fan de los videojuegos y el anime Crea a alguien de ese medio con quien poder hablar O un otaku Otaku cosplayers Venga, de videojuegos Un otaku videojuegui Toma, es para ti ¡Eh! Como me gusta el Minecraft Los vídeos de Mololo son los más guays del mundo, eh No me voy a hacer bajar hasta ahí para recoger la estrella, ¿verdad? No tenéis vergüenza No tenéis vergüenza Esto no se le hace a un mono, hombre Esto no se le hace a un mono El anillo único me lo voy a guardar en la mochila Me lo llevo Eh, es mío Dámelo Lo quiero Recoger Me llevo el anillo único, eh No lo voy a echar de menos Aunque no lo voy a echar de menos No lo voy a echar de menos ¿Para qué? Para nada Mi tesoro Me tiene una estrella para... Me iba a desaparecer el anillo único Ahora nos hacemos otro Le vamos la mochila Anillo... Una motosierra en el pastel A ver, espera Un segundo Un segundo Así ¡Hala! Con eso va a escapar divinamente, eh ¡Qué bien! Ahora me puedo escapar con... Ah, no, eh Se ha escapado Se ha escapado ¿Qué vas a hacer? Policía, se ha escapado Un preso, eh Usted un inútil Y un incompetente ¿Y tú qué? Enséñame algo del jardín Que me hayan robado Pues... Un... 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 Tobogán Te han robado el tobogán del jardín ¿No? La piscina Os han robado la piscina ¿No? No te han robado la piscina ¿No? Una maceta Te han robado una puñetera maceta Te han robado una maceta Te quedas sin piscina Que ocupa muchos sitios Me la voy a llevar a la piscina Siempre viene bien Tener una piscina, ¿no? ¿Para qué? ¿Y aquí qué ahora? Aventura Ayuda a más o al escapar de la cárcel Pues venga Vamos a ello Vamos a escaparnos de la cárcel Nosotros podemos Otra vez Ahora ya hemos subido hasta arriba Y ahora hay que bajar hasta abajo ¿No? No está bien organizado esto He subido y he bajado Y he subido otra vez Y ya tengo que volver a bajar Dale al guardia algo Para sentarse Lleva mucho tiempo de pie Mira, toma Llevaba yo esto en el bolsillo ¡Hala! Ya te he sentado ¿Este qué? El guardia abre la puerta Por un fantasma Bloquea el camino No podrás abrirla Sin una presencia física Toma un cuerpo Úsalo Ese es tu cuerpo ahora El fantasma abrió Pero un prisionero Tiene hambre a todos Dale algo consistente Dale algo consistente Ahí está Toma Joder ¿Cómo se lo gastan aquí En la cocina de la cárcel, eh? ¿Tú qué? Destruyó la puerta Un estafador ha decidido Ayudar a Marshall Pero necesita un disfraz Para engañar a la cámara Toma Hazte pasar por mí Entonces te van a dejar ir No 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 Toma Una máscara ¡Hala! ¿Qué puedo usar Para decirle a la carrera A la cámara Que soy un policía? Toma Bla, bla, bla Bla, bla Bla, 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 bla Estar a cargo del sistema de seguridad Es un trabajo muy solitario El programador extraña a su mascota Dale su mejor amigo Todos arreglan la vida Con un orangután ¿No? 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 Un cactus Tu mejor amigo ¿No? Un gato Es tu mejor amigo Montado en el cactus Desmonta el cactus Ah, no, claro El cactus vivo Ha cogido al gato Toma, este gato es para ti Tampoco Un perro Sí Muy bien ¡Hala, disfruta! Os escapáis todos juntos ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente! Si ahora queréis que vaya hasta allí ¿Verdad? Soy así de guays ¿Me vais a hacer bajar hasta aquí o qué? No lo puedo coger así No lo puedo coger así, claro ¡Hala, venga! El cuerpo fantasma El precio cibarita El cactus vivo con el gato Quita Quita Quitate de en medio El cactus vivo con gato A ver, tú Orangután Vete a dormir Tú a dormir también Una estrella para mí Chacachan, chan, chan Chacachaca, chacachan Toma, toma, toma Toma, toma Que sí ¿Quién más me queda ahora? Este, el conejo ¿Qué? Mi vida aquí limita mi criabilidad Mi creatividad Ayúdame a pintar este huevo Tom, pinta el huevo Que sí, que sí Que pinta el huevo Que sí Que te he entendido Muy bien, muy bien ¿Tú qué? Quiero un colmillo de hombre lobo Va a sacar buster Yo estoy muy ocupado ¿Y aquí qué? Llegar hasta el Starlight en la torre El desafío Uh, esto, esto va mola Esto va mola Esto va mola Otra vez, hasta abajo Luego la estrella aparecerá aquí arriba Completa el desafío para llegar hasta el Starlight Te empieza saliendo de esta sala Ok Ponemos una piedra ahí Una barrera de fuego Atraviesa salvo la puerta Apágalo Venga, el siguiente El siguiente Venga Vale, y el otro también Venga, apaga que queda Así, muy bien Muy bien, muy bien Muy logrado por tu parte Cuidado con los objetos que caen Sí, sí Los objetos que caen Ok ¿Qué objetos que caen? ¿Qué dice este? Se ha vuelto loco ¡Ah! 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 Yo solito El guardia rebote está vigilando Logra escapar a salvo Discutí vosotros No me dejas Poner el cazador robot ¿No? ¡Ay, ay, 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 ay! El satayt está al alcance ¡Cógela! Ya está Ya la ha cogido Fue destruida Llega la máquina del tiempo Para arreglar las cosas ¿Dónde está la máquina del tiempo? Ahí Ok Llega la máquina del tiempo Tomando el camino más largo ¡Ay! ¡Joder! Me he hecho culpa Medicina Pa' mi Tomatela Eh... Blo de nota Adjetivo No 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 A ver si soy capaz De sacarme de la roca esta ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya he muerto un poco ¡Oh! Masway fue derrotado Pues lo vamos a tener que hacer En el próximo capítulo Pues este se acaba ya Nos vemos en el próximo capítulo ¿Eh? Venga Muchas gracias por mis vídeos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!